Samuel Cortés, él se encontró con un youtuber, con un youtuber finlandés, ¿de quién se trata? De Bill Baltonet y su esposa Baneo, por supuesto, quienes han llegado al Perú para pasar fiestas patrias. Nuestro reportero, adivinen qué hizo, los retó, los retó a preparar un plato peruano. ¿Cuál será? Johncito, me he quedado sin nota, no sé qué hacer ahora. Vamos a buscar a cada gente. Oye, mérate, ¿ese no es el gringo, el finlandés? Él es, él es, el tiktoker. Vamos a ver. ¿Billy? ¿Billy? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿No estábamos en Finlandia ustedes, chicos? No, estamos aquí de vacaciones. Extrañaban, creo, ya. Claro, a la boya, a la comida, todo eso. Llévanos a comer, argolífes. Escúchame, justo por eso estoy haciendo el reto Gran Chef Internacional. ¿Te animas o no te animas? Claro que sí, vamos, vamos. Entonces hagamos el reto Gran Chef famoso, Internacional. Vamos, vamos, vamos. Estamos listos. Participante Bill, ¿estás listo? Claro que sí, claro que sí. Tres, dos, uno, vamos. Guau, qué presión. Aquí tengo periche, filete, vamos a echar aquí abundantemente, como es bien taipada. Participante Bill, ¿usted ya preparaba antes ceviche? He preparado en mi jato, pero es diferente pescado. Te vamos a traer un refuerzo. ¿Te parece o no te parece? Vanessa, por favor, Vane. Yo no sé cocinar, él no cocina más. Échale este limón. Falta un limón más. Rico, el cevichito. ¿Me extrañaban Perú? Claro. Hace tiempo que no venimos, ¿no? De la comida, aparte, estamos haciendo un proyecto social con la marca Reima, que es una marca filanesa de ropa abrigadora, porque tú sabes que acá hay las heladas. Déjame decirte que te quedan tres minutos. ¡Guau! Lleva tu rico ceviche, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Lograron hacer el ceviche en tan solo cinco minutos, ¿ah? Bueno, vamos a llamar al experto en ceviche, ¿te parece? ¿Pueden probar, por favor? Acá yo tengo apuntado todo, ¿ah? Ceviche, ceviche. Jugar tu juguete, jugar tu juguete. A ver, te ha valido la pena venir hasta Perú nuevamente. Bueno, por ahí va, vaya, pero hay que pulirlo, pues. Pero para cevicheros, mejor se quedan como tic-toceres. No, no, solo tic-toceres, también youtuber, Vane y Vile. Ah, yo en cinco minutos te preparo diez platos, ¿no? Los platos ya sobre la mesa, ya, ¿qué les parece? Una delicia, la verdad, está todo rico, ¿no? Ya, pero vamos a ir rico. Saludos, Karina, Dene. Vane y Vile. Vamos, vamos, salud chicos, salud. A ver, salud. Vamos, prueben, a ver. ¿Qué tal les parece? Pero esta chicha se acompaña con una música que yo, ya lo. Y comiencen las fiestas patrias, ya. ¡Salud, Karina! ¡Y se llama Perú! ¡Cope de patria! ¡La iglesia es el caballo! ¡Viva la unión! ¡Viva Perú! ¡Viva Perú! Bueno, definitivamente son youtubers y no cantantes. Pero súper lindos. Un beso para ellos. ¿Saben qué? Uy, hoy en día ser youtuber es un éxito. Si sus hijos por ahí le dicen, ay mamá, quiero ser youtuber, déjenlos. Déjenlos. Se van a muy bien también.